Virgencita, yo creo que me he hecho una ayudadita, porfa. Me gustaría ser el líder, me gustaría ser presidente del sindicato y ganarle al Manuel. Mi mamá siempre decía que hasta el más malo de los malos quiere a su familia. Y yo le creo. Eres tan buena persona, Fidel. Me da pena lo que pasó entre nosotros, siento que nos perdimos. Pero todavía estamos tiempo en contarnos. Que se siente, se siente, goyo, presidente. ¿Quién le tapará los hoyos? El goyo. Gregorio Cereceda, el líder que usted desea. Decidimos adelantar la fecha de matrimonio. Felipe, ¿para qué me contáis estas cosas? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué? ¿Custearme qué? No entiendo, pero... No, de verdad, ¿qué buscáis? Pero, Gleis, te estaba contando algo solamente, pero es que... Sí, Gladys. Lo primero que voy a hacer con mi salgada acá va a ser sacarlas de esa cajita de fósforos donde están sobreviviendo. Y llévalas de nuevo al lugar de donde nunca debieron haber salido. Entiéndalo. El papá está de vuelta. Yo creo, Salva, que el papá tiene que hablar con el papá de esa situación y vos me tenés que bañar porque a ti te hace mucho más caso a mí. Ya, pero ¿qué querés que hablemos? ¿Qué querés decir, mire? No sé, yo creo que el papá tiene que ser igual de inteligente que lo que siempre ha sido y agarrar sus cositas, darse la vuelta y virarse. Lo que va a decir, sí. Mira, más que mal, el gallo es el esposo de la señora María Teresa. Sí, sí. Es un gallo con plata. Lo sé. Es un gallo con poder. Sí. Ya, bueno. Sí. Y si se pica, la cosa se puede poner fea.